El hombre de una fortaleza, el hombre del pantaloncillo rojo para nuestros hermanos de color, para nuestros hermanos de blanco. En la pelea, su pelea número 34 en su palmarés, un 14 de marzo de 75 en el foro. El hombre del pantaloncillo rojo para nuestros hermanos de color, para nuestros hermanos de blanco. El hombre de una mano izquierda que distraía, una florosa, la mano izquierda de Joe Guevara, por una decisión. 35 y Carlos Zárate, uno era campeón mundial de la categoría de peso gallo, la mano izquierda de Zárate, penetrando a la zona hepática de Guevara. Guevara ya tenía por ahí, un poco de sangre sobre la boca, pero continuaba con la mano derecha Carlos Zárate, que por ocasiones... Joe Negro nos recuerda a Joe Olivo, un excelente peso mosca, que es uno de los grandes allá de Los Ángeles, California, cuando estábamos en lo que era el segundo episodio. La mano derecha de Zárate continuaba y la mano izquierda se estrellaba en la manizbíbula de Joe Guevara. A José Guevara hay que recordar los Jows y uno de los grandes, Joe Becerra, que después se le aplicó el José auténtico. Pero continuaba Carlos Zárate, el diamante que tenía Arturo El Cuyo Hernández, invicto en el boxeo profesional. Exactamente el 9 de mayo de 1976 a Rodolfo Martínez, y ahí fue donde Carlos Zárate ganó el campeonato mundial de la pelea en el cuarto episodio. Para el cuarto episodio que fue el...